El día de hoy, aquí desde el municipio de Iles, departamento de Nariño, fue un día histórico. Firmamos el protocolario de los primeros convenios de caminos comunitarios con comunidades indígenas, las comunidades Pastos Quillacingas. 16 comunidades indígenas que junto con el Instituto Nacional de Vías, empezarán a desarrollar obras para mejorarse las condiciones de sus vías terciarias. Son 3.700 millones de pesos los que se van a invertir en la ejecución de los caminos comunitarios junto con las interventorías correspondientes para acompañar todo este proceso. Esa es la relevancia de este evento del día de hoy, que son los primeros de muchos más que esperamos seguir firmando. Tenemos 15 comunidades más que están esperando podamos ubicar los recursos que les permitan también suscribirse a estos convenios. Y eso solo en el departamento de Nariño. Como estos, convenios con las comunidades negras, afro, raizales y palenteras, así como con las comunidades campesinas, que son con quienes seguimos ejecutando el programa, es el objetivo de este Gobierno del Cambio para mejorar las condiciones de las zonas más apartadas de nuestro país.